Lo primero que debo decir es que estoy realmente muy complacido por la comprensión que se ha tenido de un país que se va a volcar hacia la paz y que necesita también que su juventud se vincule fuertemente con esos nuevos vientos de paz que van a empezar a soplar. Que en la prestación del servicio social para la paz, la vinculación de estos jóvenes a actividades que van a contribuir también a generar mayores espacios de convivencia va a ser muy provechoso. Las expresiones de tantos y tantas representantes que han intervenido realmente me llena de satisfacción porque encuentro una Cámara de Representantes comprometida con la paz total. Cuando se plantea el servicio social como alternativa al servicio militar obligatorio, no se va a afectar en realidad la seguridad como planteaba alguno de los representantes, porque es que en la medida en que vamos avanzando, inclusive desde ahora, con un proyecto del gobierno, una propuesta que ha hecho frente al servicio militar obligatorio, ya alguna representante mencionaba cómo en el Senado acaban de aprobar en primer debate la propuesta que presentó el senador Humberto de la Calle respecto respecto de la eliminación gradual del servicio militar obligatorio. Decía que el gobierno ahora, aún vigente el servicio militar obligatorio, va a empezar un proceso de incremento en el número de soldados profesionales, de manera que se haga igualmente el incremento gradual de soldados profesionales que implicaría una reducción de soldados regulares. Y eso puede hacerse ahora, porque es que los topes son fijados por resoluciones del Ministerio. Los topes de soldados profesionales y soldados regulares, la cantidad de soldados que deben prestar servicio militar obligatorio y la cantidad de soldados profesionales. Entonces, se ha tomado la decisión que debe empezar a regir en dos sentidos. En cuanto a los soldados regulares, con lo que igualmente alguno de los representantes planteaba, de llegar hasta el 50% en su remuneración, ahora está en el 30%. A partir del mes de noviembre, por tardar el mes de diciembre, va a empezar un incremento gradual de esa remuneración de los soldados regulares, de manera que va a pasar en el primer momento del 30% al 35%. Y vamos a incrementar en mil los soldados profesionales de manera simultánea, en lo que ya está el Ministerio de Hacienda con las asignaciones correspondientes. Entonces, no es cierto que se ponga en peligro la seguridad. No es cierto que vaya a rebajar el número de soldados. Vamos hacia la profesionalización, como lo reclamaban algunos, y esa es una propuesta que el Gobierno ha hecho desde la campaña y la ha ratificado el Presidente de la República en varias oportunidades. No se elimina la remuneración para el servicio social obligatorio. Lo que se ha dispuesto en esta propuesta sustitutiva, lo que se ha dispuesto es que será objeto de la reglamentación. De manera que cuando se elimina en el primer inciso, la referencia a la remuneración, simplemente se difiere a la reglamentación, cómo va a ser esa remuneración, que en todo caso debe ser lo suficiente como para equilibrar con lo que se recibe en el servicio militar obligatorio. Que la reglamentación incluya, como lo planteaba, lo solicitaba, lo dejaba en una constancia, la representante de las comunidades en el exterior, que incluya la reglamentación a la población colombiana residente en el exterior y que pedía una afirmación expresa del Ministro. Efectivamente, ese va a ser un tema de reglamentación. Expresamente acojo el sentido de esa constancia, como otras constancias que igualmente han señalado necesidad de establecer en la reglamentación algunos puntos. Lo que pueden tener la certeza es que esto se hará con toda la responsabilidad. Eso significa que generar este servicio como alternativa, insisto, no va a disminuir la capacidad de las fuerzas. Y ese es un compromiso de este gobierno. Ninguna acción ha pretendido disminuir la capacidad de las fuerzas. Ni siquiera esa tan comentada disminución de los 800 mil millones de pesos en el incremento presupuestal previsto para el próximo año, que no es una reducción en el presupuesto del Ministerio de Defensa, sino una reducción en el incremento que se había previsto. Ni siquiera eso afecta la capacidad de las fuerzas, porque no se tocó un solo peso destinado al funcionamiento de las fuerzas militares. ¿Qué es entonces lo que va a pasar con el Ejército? Se preguntaba algún representante. Pues efectivamente, como también se preguntaba, se va profesionalizando. Y toda la tendencia es hacia la profesionalización de un ejército que entonces va a tener también inclusive mucha mayor capacidad de reacción, mucha mayor capacidad de operación, porque será efectivamente un ejército de profesionales y no un ejército compuesto en tan alto número por bachilleres que ponen, como ya lo señalaba la representante Catherine Miranda, que pone una gran cantidad de muertos, de víctimas también del conflicto de la violencia. planteaban que al reglamentar era necesario examinar o definir que este servicio social iba a ser mucho más ventajoso. En esto podría plantearse, como lo afirmaba otro representante, que quienes quieran prestar el servicio militar lo van a hacer realmente por vocación. Inclusive, serán probablemente aquellos que, prestando servicio militar, van a permanecer en las fuerzas, van a permanecer en el ejército y van a desarrollar su actividad profesional dentro de las fuerzas militares. Es una opción, finalmente, esta del servicio militar, del servicio social. Es una opción, una alternativa para los jóvenes, una alternativa de vincularse también unos a la paz en la construcción desde estas acciones que están como modalidades previstas en el artículo 11 y otros también en la construcción de paz, como lo señalaba el representante Euskátegui, vinculados a la defensa en la prestación del servicio militar. Tanto quienes prestan servicio militar con fusiles como en la alternativa del servicio social, todos están, todos estarán, todos estamos vinculados con la construcción de la paz. Y, efectivamente, he leído el artículo 64 como invitaba el representante Euskátegui. He leído el artículo 64 de la ley 1861 que consagra desde el 2017 también como alternativa el servicio social con muchos elementos de los que aparecen o con algunos elementos de los que aparecen en las modalidades que están señaladas en este artículo 11 que se propone. Pero aquí hay una mucha, una más grande vinculación con lo que es un propósito general de vinculación de los jóvenes en la construcción de paz. Justamente por eso se denomina así, porque es un servicio social para la paz. Es un servicio social en el que entonces vamos a poder ver los jóvenes en los proyectos de protección del ambiente o en la del cuidado, como lo señalaba el representante Castellanos al presentar esta sustitutiva que ha sido avalada por el Gobierno. En la promoción de la paz étnico, cultural y territorial respetando el derecho a la autodeterminación. En la refrendación y el cumplimiento de acuerdos de paz. En la promoción de la alfabetización digital en zonas rurales y urbanas. Una amplia gama de actividades a las que se sumarán nuestros jóvenes con una voluntad de sumarse también entonces a la construcción de paz. El Gobierno, naturalmente, avalando esta propuesta, solicita el voto favorable para este artículo 11. Muchas gracias.